4-25-05-51 Bueno, vamos a tomar contacto con Gerardo Fernández que es presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina Se han dado a conocer números del derrumbe en el plano de la recesión económica que estamos viviendo tanto de la industria como de la construcción y sabemos que la construcción es una de las principales variables de movilidad económica que tiene toda la economía argentina Gerardo, buen día, los saluda Martín Varela desde Radio LTE 7 y Canal 13 de Corrientes Gracias por la gentileza Martín, un gusto estar en contacto con usted y con tu audiencia Bueno, yo desde ya le agradezco mucho estos minutos viendo los números del derrumbe que superan el 30% yo me pregunto ¿qué es lo que puede estar funcionando como amortiguador para que la caída no sea más pronunciada? porque en algunas provincias está absolutamente paralizada toda la obra pública y no veo una reactivación de la obra privada sí en algunos sectores del país de acuerdo a la información que estoy chequeando se ha comenzado a mover la obra privada con fundamentalmente las inversiones que se vienen haciendo con la recuperación del crédito para vivienda pero me parece que ese ciclo económico es como que se va a comenzar a manifestar en los próximos meses y no sé si hoy se está mostrando así bien, yo te diría que tu apreciación es acertada la obra privada en el país no está traicionando te diría que lo que está pasando es prudencia en el inversor sí ¿qué significa? vamos para atrás primero el incumplimiento de los contratos de la obra pública ha significado que las empresas no hayan podido cobrar y a su vez han incumplido con sus proveedores entonces hay una ruptura de cadena de pagos en donde las empresas constructoras históricas después de comprar 20 años en el mercado no tienen una situación de un juicio por decirlo de alguna manera con el proveedor pero los proveedores están en un estado de incómodo con un proveedor histórico que no le puede pagar y que le dicen me tenés que esperar porque a mí no me pagan y el proveedor sabe que no le pagan sí los datos que vos manejás hoy día por el index que superan el 30% como todos son datos relativos cuando vos te vas a estudiar la caída de venta de materiales los informes dan que la caída promedio ha sido del 32% sí pero vos lo desagregás ha caído un 7 un 8 en alimentos pero ha caído depende la zona del país del 45 al 60% en materiales relacionados con la construcción sí disculpe que lo interrumpa ayer me dijo alguien de una cámara empresarial chaqueña que en el Chaco la caída es del 66% de materiales de construcción por eso te explicaba que depende la zona del país porque el país es muy largo y ancho y la verdad que tiene una diversidad de comportamientos yo te diría en contraposición a la información que a vos te han dado que ya los créditos hipotecarios están traccionando yo creo que todavía no y creemos por el análisis que estamos haciendo que va a tardar en traccionar lamentablemente los comportamientos adversos que han tenido los créditos hipotecarios en otros momentos del país cuando fue en la época de Menem el tema de los créditos hipotecarios de la securitización de hipoteca después el tema de UBIUBA ha dejado a los tomadores de crédito con un exceso de prudencia primero hoy día no hay trabajo hay mucho trabajo que se ha perdido tanto en la industria como en los servicios entonces el tema de la toma de crédito es relativo en la actualidad esto es a futuro probablemente lo veamos reflejado de acá a uno o dos años a lo mejor a fin de año pero en estos meses no está traccionando ¿qué es lo que sí ha pasado? hay empresas que trabajaban en obra pública que se han ido a cotizar obra privada y lo que les ha pasado ahí en la obra privada es una cosa muy subjetiva ¿no? respecto a lo que está pasando te dicen te apruebo el presupuesto pero vamos a esperar tres, cuatro meses ¿por qué vas a esperar tres, cuatro meses? y una de dos porque el dólar está barato o porque el precio de los bienes está caro entonces la obra privada tampoco está traccionando como debería o como se espera o como se dice está todavía muy ralentizado de hecho lo ves en los puestos de trabajo registrados que todavía están en valores muy, muy bajos Gerardo Buendía lo saluda Diego Romero y en base a esto que usted nos está comentando en este análisis que se hace desde el sector uno siempre tiende a buscar una salida a las crisis digamos en esta en particular no le estoy pidiendo algo de futurología así de análisis en base a estos elementos del tiempo en que puede llevar a poder observar algún tipo de recuperación porque la construcción siempre se dice es una de las primeras actividades que se recupera arranca la construcción y rápidamente es una toma de mano de obra digo ¿qué tiempo hay que esperar o hay que mirar siempre estar atento a las acciones políticas? Bueno la verdad que la pregunta es compleja de responder porque no tenemos datos ciertos que nos puedan servir hoy de referencia si bien comparto mucho de lo que vos decís solo basta mirar la historia para atrás basta mirar la posguerra el plan Marshall basta mirar los países civilizados la obra pública es como vos bien dijiste un motorizador inmediato de derrame y contención social entendemos que esa característica que tiene la obra pública como ninguna otra industria vos cuando vas tanto al comercio como a la industria manufacturera por ahí necesitas tener antecedentes tenés que tener capacitación tenés que tener conocimiento tenés que tener preparación tenés que tener un cierto nivel terciario universitario en la construcción como todos conocemos eso no se da en la construcción básicamente lo que hay que tener es voluntad de trabajar y es un contenedor social muy rápido de hecho hay un correlato que es muy delicado de tocar y que por ahí suele sonar estigmatizante por eso hay que ser muy prudente pero si ustedes lo analizan ante la caída de la construcción generalmente hay un porcentaje de crecimiento de los delitos lamentablemente la persona que trabaja vive con salario muy al día con valores relativamente aún por estando regulado dentro del convenio colectivo de trabajo y demás pero con valores muy bajos y no tiene posibilidad de reinserción laboral y bueno es lo que vemos que salen y en esta época empieza lamentablemente a faltar cable a robarse los medidores de luz de gas de agua o sea son todos situaciones colaterales el ruego de cubiertas se ha visto incrementado quiero ser muy prudente eso no significa que el pobre obrero de la construcción que son generalmente gente maravillosa deja de trabajar y se va a robar pero con toda la prudencia y el respeto del mundo hay que entenderlo y hay que verlo que eso realmente pasa entonces ojalá sea lo más rápido posible no lo vemos la verdad que hoy día no lo vemos vemos un estado nacional muy duro con la idea de traspasar lo que tenía ahora pública a las provincias las provincias no todas tienen la misma situación hay algunas que han decidido hacerse cargo otras que no las que han decidido le iba a preguntar por eso Gerardo esos convenios firmados entre el gobierno nacional y varias provincias las que hicieron punta fueron Jujuy Chaco y Entre Ríos pero acá en Corrientes el gobernador Valdés también reclamó algo parecido fundamentalmente con la autovía de acceso de la capital usted cree que esto de alguna manera se puede comenzar a mover rápidamente o que esto va a llevar un tiempo también primero lo que nosotros tenemos conocimiento es que las provincias han ido como vos bien dices hay algunas provincias que han ido y le han dicho a la nación está bien yo me hago cargo cedeme el contrato bueno en el estado en el que se está ahora en el de análisis y preparación de la documentación de la cesión de los contratos pero ahí le ocurre una cosa el estado nacional que tenía invertido un fondo no es tan fácil cederlo sin recupero porque también hay responsabilidades contractuales y hay responsabilidades de los funcionarios también en el cuidado guarda de esos bienes porque son plata de todos digamos no es que sean de un gobierno o sea que es una situación que va a meritar un análisis mucho más detallado la voluntad está tanto del estado nacional de cederlo como de las provincias de hacerse cargo el tema es que ahora hay que analizar los instrumentos jurídicos que permitan el traspaso entonces que es lo que nosotros estamos viendo que en el mientras tanto se resuelven las acciones jurídicas la realidad en el terreno es escalofriante entonces hay voluntad de las provincias algunas y otras no algunas han llevado propuestas han sido aceptadas están evaluando los instrumentos pero los instrumentos todavía no están y en los hechos la realidad es que las empresas están desde octubre noviembre sin cobrar o se han pasado siete meses y permitirme agregarte un tema más que para terminar de pintarte el panorama la gravedad que tiene cuando vos haces una obra pública haces la licitación haces la adjudicación firmás el contrato y el primer acto útil que vos tenés es la entrega de posesión del terreno o sea es un acta de entrega de posesión del terreno donde vos vas a construir sean las viviendas sea el hospital sea la escuela la obra que vayas a hacer desde ese momento ese terreno queda en guarda y bajo la responsabilidad de la empresa contratista para garantizar que no existan vandalismos que no existan usurpaciones hoy en día las empresas están haciendo cargo del sostenimiento de esos terrenos eso significa que tenés que pagar seguridad que tenés que pagar sereno que tenés que pagar luz que tenés que pagar las pólizas de caución depende de la provincia depende de la obra depende de la ubicación podés estar hablando de entre 3 a 5 6 millones de pesos mensuales de sostenimiento vos imagina una empresa que trabajó en el mes de agosto y septiembre ese trabajo fue medido por una inspección fue auditado y fue facturado esa empresa sobre la factura que emitió de trabajo realizado que tuvo que invertir con dinero propio de capital de trabajo de la empresa tuvo que salir y pagar los impuestos a IVA y en el caso que haya cerrado el balance a lo mejor le ha tocado pagar impuestos a las ganancias sobre una factura que no ha cobrado y para colmo ahora tiene que seguir manteniendo el cuidado de la obra con un agravante supongamos que dentro de 2 meses 3 meses 6 meses el gobierno nacional dice bueno la verdad que ahora estamos en mejores condiciones y vamos a retomar la obra vamos a mandar a auditar si mandan a auditar y no estuvo cuidada la obra y vandalizaron un techo se robaron un baño se robaron una ventana todavía va a aparecer el gobierno nacional diciendo viendo que nosotros teníamos razón que en realidad no estaba hecho no perdón si si estaba hecho y estaba medido estaba auditado lo que pasa que estuvo vandalizado y la verdad que las empresas tienen capacidad de guarda y custodia pero en situaciones de descalabro y de descontrol no pueden garantizar un vandalismo generalizado una horda salvaje de usurpación entonces la situación a la que estamos acercándonos es de extrema gravedad así es Gerardo le mando un abrazo grande y le agradezco muchísimo los minutos que nos ha entregado vamos por favor un gusto y a vuestras órdenes bueno que situación preocupante estamos hablando de la caída de la industria y de la construcción Alberto Medina Méndez siempre tiene la gentinesa de charlar con nosotros entonces